La Iglesia de Jesucristo de los Santos La percepción es la capacidad que tenemos de sentir todas las energías provenientes de la realidad interior y del exterior que nos rodea. Es la forma que utiliza nuestra intuición para leer o recibir toda la información de manera sensorial. Para el espíritu es una condición natural, facultad y destreza del yo superior. Puede entrenarse, desarrollarse y utilizarse como herramienta práctica a niveles más elevados de nuestro pensamiento, guiada por nuestro ser interno y sus guías protectores. Nuestra configuración sensitiva por tener un cuerpo físico nos permite procesar y sentir el mundo ya sea a través del placer o del dolor. En la sumatoria de nuestros cinco sentidos se construye a través de la piel una superficie global o pantalla receptora de energía conectada por sofisticadas redes de luz a nuestro cerebro, donde radica nuestra conciencia espiritual interconectada a centros de energía a lo largo de todo nuestro cuerpo físico. Nuestro mundo ha estado configurado hasta ahora siempre en dualidades expresamente para poder aplicar nuestro libre albedrío, decidir y aprender. La percepción es el mejor amigo de la intuición, pues ejecutan cierta asociación al comenzar a discernir y procesar vibraciones de cualquier fuente de información. Percibir energéticamente desarrolla nuestra sensibilidad, reflexión y acción por parte de nuestra nueva conciencia de despertar. La percepción es el mejor amigo de la intuición, pues ejecutan cierta asociación y acción por parte de nuestro cuerpo físico. La percepción es el mejor amigo de la intuición, pues ejecutan cierta asociación y acción por parte de nuestro cuerpo físico.